Esto es La Plaza de las Letras, un podcast literario. A la dirección de sonido está Sofía Álvarez, yo soy Aitor Pilán de Miguel y conmigo están Mamen Monsoriu y Javier Alández. Buenas, estoy encantada de estar un programa más aquí. Además, hoy traemos un programa interesantísimo. Tercer programa ya. Ya no nos lo creemos. Y aparte, muy contentos, yo creo que debemos estar muy contentos por las reacciones de amigos oyentes y amigas oyentes con este programa. De momento está yendo todo bien. Sigamos. El clásico recomendado. No me canso de escuchar la banda sonora del Tercer Hombre, igual que no me canso de leer clásicos porque soy muy clásico, yo soy muy de corbata con alfiler, ¿verdad? Bueno, Mamen, ¿cuál es el clásico de esta semana? El clásico de esta semana no es otro que Cumbres por las Cosas de Emilio Hernández o de Elisbel, hace no mucho. Oye, explícanos bien eso de Elisbel, por favor, Mamen. Bueno, yo creo que todo amante de la literatura sabe que Cumbres por las Cosas, como tantos otros títulos, por desgracia, se escribieron en un primer momento con seudónimo de hombre para tener una mejor acogida y recepción por parte del público o simplemente para ser válidos, para que constara como título, como obra. Se publicó en 1847, como dice Mamen, por Elisbel, aunque el autor original era Emily Bronte y el libro está ambientado 80 años antes de su publicación y es considerado un clásico universal de la literatura, concretamente uno particularmente brillante dentro de la literatura romántica inglesa. Como tantas otras veces, la novela no fue recibida con entusiasmo y yo creo que parte de que no fuera recibida con entusiasmo fue esa estructura de narración dentro de narración dentro de narración y yo creo que eso la gente, como decíamos antes fuera de micro, Javier, te pide mucho, al lector le pide mucho. Pero de todos modos sí que es cierto que pasado el tiempo, al igual que ocurrió con Moby Dick, del que hablamos en el anterior programa, Cumbres Borrascosas ha sido la cumbre de la literatura victoriana. Esa literatura de familias inglesas, de historias e intrahistorias entre los miembros de la familia, de las cuales son herederos quizás, todas estas películas de James Ivory, todas estas series inglesas que tratan sobre mayordomos, sobre servicios de un hogar, de nobles, etc. ¿No, Mamen? Sí, además hay algo que me daba muchísimo la atención, de hecho vamos a coincidir con, en este programa va a haber dos autoras de las que vamos a hablar, a una tenemos la suerte de entrevistarla, dos autoras cuya primera obra, que eso sabéis que a día de hoy escasea muchísimo, primera y única en el caso de Emily Bronte, ya supone todo un éxito, aunque fuese un éxito en diferido, ¿no? Hablando del argumento de la novela, gira en torno a las pasiones, el desprecio y la venganza. Adoptado por la familia Earnshaw, el nino Heathcliff, sufre el desprecio de familiares, criados y vecinos y eso, junto con el rechazo de Catherine, que está perdidamente enamorada de él, pero finalmente se casa por conveniencia, hacen que Heathcliff trame su venganza que lleva a cabo a lo largo de toda su vida. Cumbres borrascosas ofrece un retrato, como tú decías, Javier, de una familia venida a la ruina a causa del orgullo, de la prepotencia, de la venganza y en esa atmósfera que se construye, que es oscura y cargada, todos los personajes sufren de una intensa violencia y tensión familiar que al final acaba llevando a la familia a la ruina. Además, toda la narración es una matrioska, es una muñeca rusa de una historia dentro de otra. Se narra en dos tiempos, además porque tenemos a Heathcliff joven, ese Heathcliff joven, y ese Heathcliff ya maduro, casi anciano, que se da cuenta de esos hechos que marcaron su vida en su juventud. A mí me ha parecido, yo no la había leído, lo reconozco, me ponéis el negativo que queráis, me da lo mismo, la he leído para el programa. A mí me ha parecido una novela técnicamente brillante con la que no he conectado. Podéis opinar si queréis, y si no seguimos. Es difícil conectar con un clásico. Estamos hablando de que nosotros somos lectores actuales, acostumbrados a una narrativa contemporánea, y cuando nos enfrentamos a un clásico nos enfrentamos a otras estructuras gramaticales, a otro lenguaje, a otra forma de contar las cosas, y es complicado entrar. Nosotros estamos muy acostumbrados a que los detonantes de las obras que nos gustan, de las obras que leemos, ocurran en ese primer tercio de novela, y que nos lleven de la mano hacia ese objetivo que hay que resolver. Y aquí, en un clásico, en este caso, en Cumbres Borrascosas, tampoco tienes muy claro hacia dónde va, cuál es el objetivo. Conoces la narración de esas dos familias, los Linton y los Ershaw, conoces esas intrincadas relaciones que tienen entre ellos, y el papel que juega Heathcliff como niño adoptado, que no pertenece ni a una ni a otra, pero es difícil entrar en ello. No por ello deja de ser una narración apasionante ahí todo. Sí, sí. Simplemente que no me he conectado. Técnicamente me parece un libro brillantísimo, sobre todo teniendo en cuenta que, en efecto, es una primera novela. Yo quería destacar una semblanza curiosa que he encontrado entre el clásico de la semana pasada, del programa anterior, Moby Dick, y Cumbres Borrascosas, que es que al final ambas son tramas muy complejas y muy extensas, pero se resumen en la historia de una venganza, la historia de todo lo que somos capaces de hacer, en el caso de Moby Dick, el capitán Akal, para acabar con la ballena que le dejó sin pierna, y en el caso de Heathcliff, porque Catherine, a pesar de corresponderle, se casó con su vecino. Toda la trama se basa en una venganza, en apoderarse de las personas, utilizar sus debilidades también para acabar con ellos de una manera o de otra, y al contrario que en Moby Dick, en Cumbres Borrascosas sí que lo consigue. ¿Verdad, Ito? Así es. Permitidme, para acabar con el clásico de hoy, que os lea el anuncio publicado en una edición de Norton, de Cumbres Borrascosas, en las que las propias hermanas Bronte hablaban del uso de los seudónimos. Me ha parecido curioso encontrar este texto, y os leo tal cual apareció en esa edición. Rehacias a la publicidad personal, velamos nuestros nombres bajo los de Currer, Ellis y Atombel. La elección ambigua ha sido dictada por una especie de escrúpulos de conciencia al asumir nombres de pila sumamente masculinos, mientras que no deseábamos declararnos a nosotras mismas como mujeres porque, sin sospechar que en aquel tiempo, en el tiempo en el que se escribió la novela. Nuestro modo de escribir no era considerado femenino. Teníamos la vaga impresión de que las escritoras eran vulnerables a sufrir prejuicios. Esto se publicó en una edición diez años después de la primera publicación de Cumbres Borrascosas. Y, como nos comentabas antes del programa, Ito, tiene segunda parte, ¿no? Algo así hay, sí. Publicó luego su hermana. Lo que pasa es que no me ha dado tiempo a investigar mucho, pero parece que sí, que su hermana publicó una novela póstuma de Emily. Bueno, realmente Charlotte Brown lo que publicó póstumamente fue como una edición revisada, ampliada, de Bathering Heights. Bathering Heights, Cumbres Borrascosas, mamen, fíjate qué curioso, que esa historia de venganza de Heathcliff, el abandonar el hábitat en el que se mueve para volver millonario y volver para demostrar lo que Catherine se ha perdido, ¿nos recuerda un poquito al Conde de Montecristo cuando lo vimos en el primer programa? Un poquito sí, un poquito sí. Movidic, El Conde de Montecristo, Cumbres Borrascosas. Ya os digo yo que la semana que viene rompemos con la conexión entre clásicos. Totalmente. Bueno, no será la semana que viene, será dentro de unos días, lo que sea, whatever. ¿Listos? ¿El clásico revisado? Prepárate que sales. Vamos allá. La plaza de las letras. El podcast literario. Le he dicho calienta que sales a Javier Alández porque llega el momento de escuchar esa donosura que a todos nos embelesa. Bueno, y esta sección que bautizamos, cómo contar mejor, aunque realmente ya solo el hecho de contar es una heroicidad en sí misma. Yo siempre digo que escribir una novela es como aparcar un portaaviones. Nunca aparqué un portaaviones. Hay gente que ni se acerca, hay gente que quizá tiene un don natural para ello y lo aparca como quien aparca un coche marcha atrás, pero creo que la gran mayoría de personas lo que hacemos es enfrentarnos a esa tarea, la mayor parte de personas que tratamos de escribir, enfrentarnos a esa tarea, y aunque sea pegándolo algún golpecito por delante, algún golpecito por detrás, acabamos aparcándolo. Hoy quería hablaros de un tema que a mí me parece muy interesante. En anteriores episodios del podcast hablamos sobre el escritor brújula y el escritor mapa. En la anterior edición hablamos sobre por qué y para qué escribimos. Y a mí un tema que me parece clave, incluso antes de... Todavía no hemos abierto el libro, no nos hemos puesto delante de la primera página. Y es algo que debemos plantear, es elegir qué historia vamos a contar. ¿Ocurre? Qué difícil, ¿no? Yo me lo planteo así y me resulta difícil. Ocurre que la vida de los seres humanos es finita. La vida de los escritores es finita. Cualquier persona que quiera desarrollar una carrera literaria, ¿cuántas obras va a poder escribir a lo largo de sus años de producción? Pero el número de historias es infinito. Por lo tanto, ¿cómo alguien con una vida finita elige entre historias infinitas? Imaginad la siguiente escena. Estamos reunidos, cenando en una cafetería, porque nuestro plan ha sido salir a cenar y al cine. Y Mamen nos pregunta, ¿pero qué hacen en el cine? ¿Qué películas tenemos? Y le decimos, pues mira, está el poder del perro, el método Williams, muerte en el Nilo, coda. Y nos dice, oye, ¿de qué va el método Williams? Y Aitor le diría, es la historia del padre de Venus y Serena Williams y de cómo consiguió que fueran las campeonas del tenis. Y Mamen, ¿te parecería interesante ese argumento? A mí sí, desde luego. Bueno, a mí también me lo parece. ¿Qué os parecería si en esa misma conversación Aitor, en vez de contestar eso, dijera? Es una historia sobre cómo la obsesión puede llegar a trazar unos objetivos y que los objetivos se cumplan, pero que nadie esté satisfecho de haberlos conseguido. ¿Te parecería igual de atractiva? La verdad es que no. Muy bien. Sí, al final es marketing puro. Porque es importante saber qué historia vamos a contar y cómo la vamos a contar. Es muy importante. Esa historia, tenemos que ser conscientes de que cumple el objetivo para el cual lo escribimos y acordaros de el para qué escribimos. Podemos escribir para, y ya lo dijimos, para editar 50 ejemplares en una imprenta y regalarlo a los familiares porque es la historia de mi familia. Eso está bien, ¿verdad, mamen? Eso yo creo que es un objetivo totalmente ilícito, ¿no, Aitor? Sí, claro, claro. Pero tiene un público muy definido. Es mi familia, a la que le va a encantar que cuente su historia. Pero cuando nuestro objetivo, nuestro para qué es que las editoriales se fijen en nuestra historia, tenemos que saber muy bien qué vamos a contar. Porque las editoriales van a querer historias que tengan una salida comercial. Yo lo que hago, y se lo recomiendo a todo el mundo aunque sea a modo de prueba, cuando tengo varias historias en la cabeza pero me tengo que decidir por una, la cuento. Cuento esa premisa, esa sinopsis. Oye, voy a escribir una novela sobre extraterrestres que atacan la Tierra pero los extraterrestres dominan la dimensión temporal y a quien conecta con ellos también puede dominar la dimensión temporal. La llegada, The Arrival, de Ted Chiang. Y entonces espero a ver la reacción de la gente y si la gente con su mirada o con sus palabras me dice que esa historia la quiere leer. Porque si hago una encuesta como cuando nos sentamos a cenar y decidimos qué película vamos a ver y a la gente no le resulta atractiva la película que le planteo, ¿para qué voy a escribir esa novela si no le resulta atractiva? Pues me parece, Javier, una prueba magnífica porque para qué irnos directamente a las editoriales si tenemos a nuestro círculo más cercano y sobre todo más auténtico que nos va a responder con su mirada, con la honestidad de su reacción si nuestra historia es o no es interesante y por ello tenemos o no debemos llevarla a la práctica. Sí, pero fíjate que la historia, la misma historia, la historia de cómo el padre de las hermanas Williams consigue que sean las mejores tenistas de la historia, se puede contar así o se puede contar como su nombre obsesionado por el éxito de sus hijas, que las castiga y bla, bla, bla. Al final hay que tener muy en cuenta la capacidad que tenemos nosotros mismos para hacer la sinopsis adecuada en un tuit. Tú hablabas de esto también en el nativo programa, o sea, cómo se puede meter en un tuit y que el tuit sea interesante. Eso también, seguro que hay historias magníficas que porque no se saben vender se quedan en un cajón. Pues por eso mismo, si nuestro objetivo como personas que escribimos es intentar llamar la atención de las editoriales, tendremos que hacerlo con una historia que sea interesante. Permitidme que, de cosecha personal y aprovechando el disclaimer que ya hice la semana pasada, os dé unos pequeños tips sobre cómo elegir esa historia. Adelante. Lo primero es que nos enamore. Sí, tenemos que escribirla, tenemos que vivirla, vamos a convivir con esos personajes durante unos meses. No nos va a dejar dormir durante unos meses esa historia, lo primero es que nos enamore, que creamos en ella. Pero lo segundo, y esto sí que forma parte del conocimiento personal de los que escribimos, es si estamos capacitados para escribir esa historia. Yo tengo muy claro que yo no estoy capacitado para escribir novela romántica. No estoy capacitado. ¿Por qué? Pues es probable porque no tenga la capacidad de expresar determinados sentimientos, porque no tenga la capacidad de imaginar determinadas situaciones, pero eso forma parte del conocimiento de la persona que escribe, si se está capacitado o no para escribirle. Lo tercero es que suscite interés entre los potenciales lectores. Esa encuesta que hablábamos y que Mamen se acaba de referir, ¿verdad, Hitor? Sí, sí. ¿Te gustaría leer una historia que trataras sobre esto y recoger esas impresiones? Y, por último, que trate de un tema que tengamos constancia que las editoriales respaldan. Hay referentes previos, hay autoras o autores que ya han tocado ese tema. Es un tema, incluso es posible que esté de moda o que, ¿verdad? Estuvo de moda el misterio religioso, estuvieron de moda los vampiros y probablemente ahora haya otras modas. Ahora estará de moda la guerra, ¿no? Yo creo, una pregunta, Javier. Tú hablas siempre de que hay que elegir bien la historia, que la historia se crea antes de enfrentarnos al papel directamente. ¿Qué pasa si durante el proceso creativo otras posibles historias empiezan a llamar a tu cerebro y a susurrarte al oído? Quizá yo sería mejor, quizá yo lo haría más entretenido. Ese angelito y ese diablo que se nos pone en cada hombro. A mí lo que me ocurre, evidentemente solo puedo hablar por mí, es que una vez he decidido la historia, una vez la tengo estructurada, una vez la tengo argumentada, nada ocupa mi cabeza. ¿Ni siquiera para tomar notas para otra idea de mañana? Es posible, es posible que aparezca una idea y que digas, ostras, esta idea merece la pena ser explorada, pero va a tener que esperar. Va a tener que esperar a que ésta se desarrolle y puedes tomar esas notas, puedes tomar esos apuntes, pero va a tener que esperar a que llegue su momento. Por lo tanto, mamen, hay que saber elegir muy bien qué historia merece la pena ser contada. Y no piensas, me encanta porque al final en eso somos un poco antónimos, ¿no? No piensas que es la historia la que nos elige a nosotros. En el libro del que voy a hablar a continuación, que es un libro que, como ya diré, me ha sorprendido gratamente y recomiendo a todo el mundo, que se llama El perfume de las flores de noche, dice lo siguiente. Si les dijese que los temas no se eligen y no a la inversa, me tomarían sin duda por una snob o una loca. La verdad es que las novelas se te imponen, te devoran. Son como un tumor que se extiende dentro de ti, asume el control de tu ser y solo te curas entregándote a él. ¿Puede surgir la belleza de un texto que no proviene de nosotros? Aquí plantea la inspiración, plantea la trama como algo que nos utiliza a nosotros de canal para llegar al folio, ¿no? Para llegar a consolearse como obra, pero que nace, que no se piensa, ¿no? Que viene, que llega. Quizá de ahí proviene también la escritura de mapa y la escritura de brújula. Lo que sí que es cierto, y es lo que vamos a tratar en el próximo programa, en la sección de cómo contar mejor, es que no es lo mismo la trama que el tema. Y ahí lo dejo, si te parece, si os parece, Aitor Mamen. Me parece bárbaro, me parece bárbaro, como todo. Sí, interesante, yo estoy un poco, pese a que yo soy escritorcillo, solo tengo una novela, no soy un maestro como tú, pero yo creo que las historias te eligen, ¿eh? Y luego eres tú quien hace la criba, pero el zeitgeist, esto está ahí y de repente el fotón te pega en la cabeza y eliges una historia. Yo soy más de la teoría del clip. Hay una teoría económica que dice que solo puedes encontrar un clip en el suelo si lo estás buscando. Por lo tanto, cuando estás abierto y receptivo a historias, esas historias llegan, y es posible que se produzca ese fenómeno de que te eligen, pero porque ya las estás buscando tú. Como decía Einstein, ¿no? Si viene la inspiración, que me pide trabajando. Sin duda. Esto es así para todo en la vida. Magnífico, Javier, como siempre es un lujo escuchar tus tips, tus consejos y tus reflexiones acerca de enfrentarnos a la página en blanco, que una de las cosas que habría que abordar algún día es sobre el miedo que da la página en blanco y que no hay que tenerle miedo porque el miedo solo sirve para motivar. Pero vamos a llegar a ello, Aitor. Oh, qué bonito, qué bonito. Vamos con la entrevista. Hoy hablamos de la señora March, de Virginia Feito, que se publicó en España por Lumen Editorial, del grupo Penguin Random House, hace apenas un par de meses la autora. Es Virginia Feito, como digo, que nació en el 88 en Madrid y que ha vivido en París, en Londres, donde cursó, por cierto, literatura inglesa y arte dramático. Y también en Nueva York y de nuevo a la capital de España, donde estudió publicidad, en la Miami Ad School. Ha trabajado en diferentes publicaciones, perdón, en diferentes agencias y ha recibido premios por ello. Y hace un par de años decidió que lo dejaba todo para dedicarse a escribir. A Femia, que mal no le ha ido. Virginia Feito, muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Pues encantados de tenerte, la verdad. Teníamos ganas de hablar contigo, pero le dijimos a la editorial que nos queríamos leer los tres el libro. Claro. Para poder... Eso lo hacéis muy bien. Hombre, claro que sí. Para no tener que disimular. Es lo que está bien. Efectivamente. El argumento del libro, corrígeme, es sobre la señora March, que está casada con George March, es un escritor de renombre, y aparentemente basa el personaje de su última novela en su mujer, Joanna, que es el personaje, es una prostituta vulgar creada por el escritor, que además de trabajar en los bajos fondos, es un personaje rastrero. De fondo, una desesperación y un asesinato que será en el punto de partida de este thriller psicológico tan particular. Este es el argumento oficial de la editorial. Estamos... Eso es. Estás satisfecha, ¿no? Con él. Sí, estoy satisfecha con él. Así manipulamos a los lectores, que se creen que hay un gran misterio detrás, un thriller, digamos, al uso, y luego les sorprendemos metiéndoles en realidad lo que es un estudio de un personaje, sin que se den ni cuenta. Porque realmente supongo que la trama en realidad es quién es esta mujer, ¿no? Y qué le pasa. Pues eso es lo que te iba a preguntar. En realidad, una vez asumido el argumento, ¿qué es lo que encontramos en la señora March? Sí, bueno, tiene un poco de thriller, tiene un poco de suspense, es muy psicológica, tiene un poco de terror, algo de sátira, pero sobre todo yo lo definiría como un estudio psicológico de un personaje, de una mujer, que, bueno, que aparentemente un día se colapsa por una frase aparentemente absurda, pero vamos aprendiendo poco a poco que esta mujer ya nos venía rota de antes, por así decirlo, ¿no? Entonces, las pistas que voy lanzando en este libro, en vez de ser pistas para desvelar un asesino, digamos, o quién ha cometido un crimen, son más bien pistas para desvelar la identidad de esta mujer. Cosas que le han ido pasando a lo largo de su infancia, a lo largo de su vida, que han hecho que sea como es. Y yo, Virginia, no puedo evitar preguntarme, no he podido evitar preguntarme durante toda la novela, ¿cuánto de la señora March crees que hay realmente en nosotras, en las mujeres? Sí. Está claro que es una hipérbole, ¿no? Es una exageración. Sí, es una caricatura. ¿Crees que hay una base real? Yo sé que en mí la hay. Esa era mi pregunta. En mí, desde luego, la hay. Es verdad que yo metí cualidades muy negativas mías, no le di ninguna de las que estoy orgullosa, digamos, pero sé que, bueno, y como has dicho, es una caricatura grotesca, ¿no? Entonces, es difícil identificarse 100% con ella, ya que creo que todas tenemos más, espero, ¿no?, cualidades positivas, pero yo creo que hay bastante, sí, de muchas mujeres. Y sí que hay muchas lectoras que me lo han dicho, que me han dicho que se identifican con, bueno, con su angustia, el quedar bien, no ser maleducada, los bucles, ¿no?, en los que entramos a veces muchas mujeres, entonces, desde un simple que me pongo para una fiesta, hasta un, no me gusta nada como me han peinado en la peluquería, pero me da cosa decirlo, y eso ya nos, digamos, nos deja el día ya, nos jode un poco el día, ¿no? Y, bueno, muchas de estas, lo que pasa es que es verdad que la señora Marche parece que se guía constantemente, casi exclusivamente, por sus características menos agradables, ¿no?, porque constantemente elige la envidia y el egoísmo y la avaricia por encima de, bueno, del cariño o del amor, no le da como una oportunidad a esas cualidades. Entonces, bueno, hasta qué punto se puede justificar, eso ya depende de cada lector, según su compasión, su nivel de compasión, pero yo, desde luego, creo que hay mucho que hacemos todas, yo, por lo menos, lo admito. Virginia, qué gusto tenerte aquí, soy Javier, un placer conocerte y saludarte. Ay, muchas gracias, igualmente. Fíjate que, como, bueno, como embrión de escritor que trato de ser, cuando lees una novela, a la vez de interesarte por la trama, los personajes y tal, yo creo que los que escribimos también nos fijamos mucho en ciertos detalles de estilo. Y a mí me ha habido dos cosas que me han llamado muchísimo la atención. La primera es que no se detalla en ningún momento la época en la que transcurre la señora March. Efectivamente. Eso me ha encantado, me ha encantado, porque en mi cabeza no sabía si estaba en la época de Mrs. Maisel o estaba en los early 80s, en los principios 80s. Hay un chato más Woody Allen a lo largo, es como Woody Allen a lo largo de toda su carrera a la vez, ¿no? Tienen como muchas, sí, sí, muchas pistas contradictorias, perdona. Y qué va, qué va, perdona tú, por favor. Y después, que en mi cabeza aparecían ciertos referentes que, bueno, que quizá a lo mejor no sean reales o a lo mejor sí que nos confirmas, pero en varias partes de la narración, Mrs. Dalloway de Virginia Woolf me ha parecido. Sí, sí. Me ha parecido el personaje de Meryl Streep en las horas. Sí, justo. Esa fue una de las grandes inspiraciones de esta novela. Yo tenía el personaje ya en mente, tenía el personaje una mujer muy angustiada, ¿no? Con sus pieles y su moño y su bolsito, pero no sabía qué le iba a hacer. Sabía que le quería hacer daño, pero no sabía cómo. Y cuando volví a ver la película de las horas, efectivamente, una escena en la que entra Meryl Streep en una floristería y le dicen, su amigo ha publicado un libro, no sé qué, ha basado el personaje en usted, pensé, eso es lo que le va a pasar a esta mujer, eso es lo que le voy a hacer. O sea que absolutamente eso fue, las horas fue importante y la señora Dalloway también, ¿no? Es como una versión un poco grotesca de la señora Dalloway planeando su fiesta. Y bueno, lo de la época, efectivamente, me alegra que te haya gustado. Sé que hay muchos lectores a los que les ha irritado muchísimo esta decisión de no especificar y de confundir y de crear un poco de... mi idea era un poco crear esa confusión, esa angustia que siente la protagonista. Y también, a su vez, que yo soy una persona muy nostálgica, siempre estoy intentando vivir en otra época, en una burbuja temporal, sin redes sociales, etc. Y a mí, por lo menos, me descoloca mucho como lectora cuando estoy leyendo un libro y de repente se sacan un iPhone y escriben un WhatsApp. A mí eso me pone muy nerviosa. Entonces, no quería hacer eso y quería crear como un cuento atemporal que pudiera contarse en cualquier época, digamos, sin tener que mencionar necesariamente la tecnología y, bueno, como un cuento de hadas, supongo. Pero entiendo que a la gente le moleste porque es muy... y además tiene muchas contradicciones, muchas pistas que, pues eso, parece los años 50 y de repente hay un cubo Rubik. Y solo quiero que los lectores sepan que, porque alguno ha comentado, he visto online, que la autora no tiene ni idea, ¿no?, de estas cosas históricas de cuando se creó el microondas. Y quiero dejarles claro que sí, pero estaba intentando hacer una cosa que igual no me salió bien, pero bueno, yo lo estaba intentando. Era a propósito. Así que me alegro que por lo menos a ti te haya gustado. De hecho, es que da mucho pie a la confusión porque, por un lado, ella, pues eso, es una señora de los años 50 y 60, pero luego aparecen otros protagonistas que son como mucho más modernos. Efectivamente. Entonces, la sitúas a ella, no sabes si es una desubicada o si las desubicadas son el resto. Exacto. Exacto. Qué buena manera de decirlo. Me encanta. Y también, sí, me apetecía un poco que el lector se preguntase por qué, primero, el mero hecho de no tener tecnología inmediatamente, o sea, de no mencionarla inmediatamente, ya no puede ser de hoy porque, por supuesto, nadie puede ser un esclavo, o sea, no queda nadie vivo que no sea un esclavo de la tecnología. Y luego, si no son relevantes estos temas de, bueno, de hoy en día, sobre todo con las redes sociales, los influencers, ¿no es relevante acaso un problema similar de una mujer de tal presión que tiene por aparentar la perfección constantemente en sus círculos de cara al público? ¿No es algo con lo que nos podríamos identificar hoy en día? Aunque no haya móviles, no sé, la sensación esa pura del pánico a perder la reputación o a no aparentar la perfección todo el rato, me parecía algo, bueno, muy relevante, en cualquier época casi. Virginia, algo de tu historia personal también yo creo que nos llama la atención aquí en España y es que has hecho como un poco el camino inverso que a lo mejor muchos escritores soñamos, ¿no? Que es el hecho de publicar en España y que ojalá se pueda leer en otros países. En cambio tú, entiendo que gracias a tu profesión, gracias a tu cultura, gracias a tu legado familiar, ha sido como un viaje inverso, ¿verdad? El libro está originalmente escrito en inglés. Y nos ha llegado a las manos como una traducción. Eso es, efectivamente, sí, lo he hecho todo, bueno, en fin, yo lo tengo que hacer todo del revés. Pero, sí, bueno, yo he tenido la suerte de aprender, yo aprendí inglés muy pequeña y estuve yendo a colegios, uno británico, luego uno americano, posteriormente. Y, bueno, es un idioma que siempre se me ha dado muy bien. O sea, siempre me ha parecido muy fácil desde muy pequeña. Desde muy pequeña he probado a entrenarme como escritora en inglés porque al final todo lo que leo siempre está en inglés. Y también como espectadora, todo lo veo en versión original, por lo tanto, exceptuando un par de ejemplos, ¿no?, como El Juego del Calamar, todo está en inglés. Y entonces me llevo entrenando como escritora en inglés toda la vida. Y es lo que ha sucedido. Entonces, para mí era lógico escribirlo en inglés, aunque a mí me encanta España. Yo había vuelto a España a vivir voluntariamente, o sea, y quería seguir viviendo aquí, no quería necesariamente cambiar toda mi vida e irme allí. Entonces, me parecía una opción muy golosa pensar que igual podía tener las dos cosas. Crear algo en inglés, que es lo que me encanta, en el mundo literario de allí, sin mover, digamos, el culo de la silla de mi salón en Madrid, que es donde más feliz estoy. Así que intenté destrangiscolarme así en ambos a la vez. La señora Feito, de Virginia... Perdón, la señora March, de Virginia Feito. Discúlpame, Virginia. No, no, me ha encantado. Aquí estoy. Bueno, has reconocido que algo tuyo tiene, o sea, que al final... Algo mío tiene, sí. Horriblemente, pero sí, hay que ser honestos, sí. Bueno, la señora March, de Virginia Feito, es un éxito sin paliativos, que veremos pronto en el cine. Pero hasta entonces, Virginia, esta es tu casa. Ha sido un placer. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Un saludo, Virginia. La Plaza de las Letras, el podcast literario. Seguimos en la Plaza de las Letras, nos acaba de abandonar la señora Feito, permítanme de nuevo el chascarrillo, y tenemos con nosotros a Estela Sánchez. Nosotros tenemos una librera de confianza, que es la luz que nos guía, que es Mamen, pero hoy ha venido a visitarnos desde Bangarang. Estela, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Por Dios, esta es tu casa. Esta es tu casa. Javier ha tenido que insistir muchísimo en el grupo de WhatsApp. Ha habido un debate fortísimo. No queríamos, no llamar a él. No queríamos, estábamos contra totalmente. Así que, por favor, Javier. Pues, os voy a contar cuál fue mi historia con Bangarang, y cómo pude conocer a Estela, a Jaime, y ahora a Pedro, que también forma parte de su equipo. Y es que, muy cerca de casa, muy cerca donde yo vivo, está la calle Historia de Ordiago. Es una calle que tampoco es que sea especialmente transitada, tampoco es una calle amplia, tampoco... Pero sí que es cierto que está muy cerca de la Gran Vía, está muy cerca de polos de circulación. Y como yo paso por ahí de vez en cuando, un buen día, veo y digo, ¿Bangarang? ¿Esto qué es? Y cuando me acerco vi que era una librería. Digo, o esta gente es muy valiente o es muy inconsciente. Pero, el tiempo me ha demostrado, al igual que el caso de Mamen, que es muy parecido, que es gente muy valiente. Gente que ha decidido apostar por un sector en unos momentos complicados, y que además, al poco tiempo de levantar la persiana, fue cuando llegó ese confinamiento, pandemia y demás. Y aún así, tanto Bangarang como Imperio y otras tantas librerías, son ejemplos a seguir de resiliencia, de resistencia, de adaptación al cambio, y de aprovechar ese momento en el que la lectura está siguiendo... Está siendo, perdón, en una de las tablas de salvación en nuestra vida. ¿Verdad, Estela? Yo creo que sí. Para mí, al menos, lo está siendo y lo fue durante el confinamiento, que fue ese periodo tan durísimo. Pero, bueno, la verdad es que la gente se ha volcado mucho en que nos mantengamos abiertas. Ha sido gracias al público, sobre todo. Y, no sé, estamos muy contentos. Ha sido una inconsciencia, pero que ha salido bien. ¿Cómo es, Estela, el día a día de una librera? Cuéntanos. No lo sabes, Mamen, tú no lo sabes. Cuéntaselo a Mamen, que no lo sabe. Pues, es variado. Sobre todo nosotros, que somos tres en la librería, no tenemos un orden de quién va a ir allí y quién no, pero también hay muchas cosas que se hacen por detrás, tú lo sabrás. Como, por ejemplo, organizar las novedades que van a llegar, hacer los pedidos, leer, por ejemplo, que es muy importante. Asistir a ferias, todo este tipo de cosas. Y programar, que es una parte que a nosotros nos goza mucho. Entonces, el día a día, no te lo sé decir. Pues, cada día es una cosa diferente. Cada día es una aventura. Pero yo creo que es de los trabajos que desde fuera pueden parecer más monótonos, ¿no? Y que cuando lo estás viviendo ves que cada día, bueno, Aitor lo sabe porque ha venido y se ha encontrado con que cada día es una aventura impresionante. Y sobre todo hay una cosa que por lo menos a mí me cuesta mucho, quiero saber tu opinión, que es gestionar las emociones de todo lo que pasa, ¿no? Porque la gente, no sé si es, como decía Javier, no sé si ha sido por el confinamiento, porque ha establecido los libros como una de sus piezas de salvación. Entonces, se involucra mucho, pero se involucran de corazón en la lectura y en la librera también. Sí, 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 absolutamente. ¿Cómo gestionas tú todo eso? Con mucha ilusión. Porque la verdad es que la respuesta siempre ha sido muy positiva por parte de todo el mundo. Y, por ejemplo, es muy bonito que te pidan consejo, que vengan a comentar contigo las lecturas, incluso si hay oposición, que también se da muy a menudo, pero siempre es desde un punto ahí. Y no te parece curioso, Estela, que la gente va a una frutería y pide la fruta, pero sin embargo va a una librería y cuenta sus problemas, ¿no? Cuenta... Sí. Yo creo que pasa en todos lados. En todos los lados que son negocios locales, que son negocios de barrio, en la frutería al final le cuentas las penas a la frutera, la pescadería igual, y con las librerías pues no tenía que ser diferente. Sí que es verdad que es un entorno más pausado, que aparentemente no pasan muchas cosas dentro, pero luego nosotros también estamos con mucho trabajo, pero parece que es un lugar de refugio, así que se puede contar con él. Una de las cosas que me apasiona de cómo trabajáis desde la librería y que además más curiosidad me genera es cómo gestionáis la relación con los autores, porque cada autor es de un padre y de una madre. Habrá el autor pesado, el autor pasivo, el autor al que hay que decirle no vengas hasta la semana que viene, Paco, que de verdad te queremos mucho, pero déjanos descansar. ¿El autor narcisista? Claro. Pues la verdad es que los autores que tenemos en Valencia son, en mi experiencia, todos maravillosos, no tenemos quejas hacia nadie, es increíble trabajar con ellos. Todos que vengan y quieran presentar sus novedades con nosotros es una maravilla, porque encima si son de aquí suele ser más festivo, organizan sus amigos, sus familiares, y siempre es muy bonito. Nosotros no hemos tenido ningún problema, por ejemplo, con egos o con este tipo de cosas. Siempre es la parte bonita, yo creo, de esto de organizar eventos. Estela, entramos en una librería como lectores, vemos toda esa oferta que hay ahí, pero sabiendo el número de títulos que se publican al año en España, ¿cómo una librería selecciona su catálogo? ¿Cómo se hace eso? El suspiro de Mamen me ha gustado mucho. Para mí es la parte más bonita, es donde mejor me lo paso, y además le pido a Jaime a hacerlo yo, porque me gusta mucho. Bueno, pues es un poco, sí que hay editoriales que sabes que te puede gustar o que puede ser de calidad lo que publican, y eso es un poco pides todo, y luego hay otras en las que te tienes que arriesgar más, y bueno, pues ahí puedes elegir un título, o sea, un ejemplar solo de ese título, pues para no pinchar tampoco, porque nosotros pagamos los libros, aunque luego podamos devolverlos, y no sé, hay que medir un poco las fuerzas. Para quien no os conozca, porque no sois una librería del uso, ¿qué va a encontrar el que vaya a veros en Mangarán, en Historiador de Agro 9? Pues yo creo que a estas alturas, empezamos siendo sobre todo una librería de novela gráfica, a estas alturas yo creo que ya está perfectamente compensado, entonces tenemos narrativa contemporánea, de fondo de clásico tenemos poco, más bien poco, pero narrativa contemporánea, ensayo también más o menos contemporáneo, tenemos cómic, europeo, americano, independiente y manga, tenemos libro infantil, libro ilustrado y ensayo artístico, que también es una parte que me gusta a mí mucho e intentamos cuidar, y luego una galería de exposiciones. Poca broma también, gestionando libros y además eventos artísticos. Sí, bueno, también es eso, es la parte que nos emociona de la librería, que todos los días puedan pasar cosas, sobre todo de jueves a sábado, no son todos los días, pero sí, que vaya viniendo gente diferente, que se organicen cosas de diferente estilo, porque no solo son presentaciones, también, pues por ejemplo, Lidia Caro trabaja con nosotros organizando un evento que se llama Comerse un libro, que involucra comida y lectura, o hacemos los clubes de lectura, que cada uno es diferente, y no sé, es muy interesante. En el tiempo que, bueno, yo tengo la suerte de ir a visitaros a menudo, de conoceros, y la verdad es que también me ha sorprendido mucho, y vamos, me ha gustado muchísimo, la cantidad de grandes nombres que han pasado por la librería, ¿verdad? Sin ir más lejos, hablábamos hace unos minutos con Virginia Feito, recientemente, ¿estuvo con vosotros? Sí, la verdad es que estamos alucinando un poco, porque no es normal, bueno, no sé si es normal, porque no tenemos experiencia, pero llevar tan poquito tiempo y que haya autores importantes y autoras que confíen en nosotros y vengan a presentar allí, pero sí, ha sido un poco una sorpresa. En este sentido, sí que tenemos que decir que ha sido gracias a las editoriales que han mediado para que esto sea posible. Y, perdonad, ahora que os tengo a las dos delante, a dos libreras de referencia aquí en Valencia, ahora que en breve tenemos Feria del Libro de nuevo aquí en Valencia, ¿cómo se gestiona el hecho de seguir manteniendo el local abierto, pero además estar el equipo en la feria y dividir el stock? ¿Cómo se gestiona todo eso? Perdónad, ¿eh? Es maravilloso verlas mirarse. ¿Cuánto mensaje, no? Oye, Hitor, igual esto nos da pie a que esto igual se podría retransmitir algún día en streaming, ¿eh? Sí, pues nada, hablamos con plazas al día que quieras. En mi caso, ya me han entrado palpitaciones, porque justamente estaba hablando con Jaime, que además este fin de semana nos vamos al salón del cómic, se van ellos al salón, yo me quedaré en la librería, y no nos acordamos de cómo lo hicimos en la feria que fue hace unos meses. Entonces, hemos hecho un reseteo y no sabemos muy bien cómo vamos a hacer la gestión del stock, por ejemplo, este tipo de cosas, pero acaba saliendo. En nuestro caso, somos tres y sí que nos podemos dividir y tal. Yo, muchas veces me he preguntado cómo lo hace Mamen. ¿Cómo lo haces, Mamen? Mamen no lo hace. No, este año, el año pasado sí que las mantuvimos, tuvimos a, como tenemos dos, a una persona encargada en cada librería, pero este año yo creo que vamos a cerrar, vamos a centrarnos a tope en la feria, porque si no, unas llamadas telefónicas, bueno, una gestión impresionante que yo creo que no nos podemos permitir. Pero lo bueno, chicos, es que en la librería, el día a día, o sea, tú tomas decisiones en el momento, ¿no? No tomas como a largo plazo, es como, ¿cómo me voy a apañar hoy? Pues tengo tres eventos, no lo sé, pero luego te apañas. Estela, no te has preparado, pero te voy a hacer una pregunta así, un poco a bocajarro. Una de las secciones del programa se llama Filias Literarias, y le preguntamos a la gente por su libro favorito. ¡Ostras! Así a... Así, así. Sin anestesia. Nada, nada. Y luego hay dos o tres preguntas más, ¿eh? O sea que... Vale. Pues no sé cuál es mi libro favorito, porque nunca sé qué es mi algo favorito. Yo sé cuál me ha emocionado, por ejemplo, ahora mismo, cuál fue el último que me emocionó. Y... ¿Y cuál fue? El último... Pues lo he leído esta semana, es un poco raro que sea, pero me ha gustado mucho el último de Jane Smiley, y ahora he perdido el nombre. La mejor... No, la mejor voluntad. La mejor voluntad. Me ha gustado mucho. Imagínate cómo estoy yo, que acabo de ser madre con Jane Smiley. Es mi... Vamos. Madre mía. Pues yo creo que sería ese. Y también he leído recientemente Seth, de Amelie Nottingham, que ella me gusta mucho, y estoy un poco confusa con lo que siento al respecto. Porque me ha gustado mucho como ejercicio, no sé si sabéis un poco... No, yo no lo he leído. El tema, pues sería el último día de Jesucristo, pues todas sus reflexiones va hablando directamente al lector. Y es muy curioso. No sé si me gusta, pero es muy curioso. Pues Estela Sánchez de Bangarang Librería, esta es tu casa, vuelve cuando quieras. Muchas gracias. Y muchísimas gracias de verdad por venir. Gracias a vosotros por invitarme. Gracias, Estela. El silbidito del buen humor. Solo tiene una cosa mala, el silbidito del buen humor, y es que es la última sección del programa. Es lo único malo que tenemos. Mamen, ¿de qué vienes a hablarnos hoy? Voy a empezar leyendo directamente. Porque así fue como empecé este libro. Socia, bájamelo. Sí, claro, los libros leyendo, a la fuerza. Bájame la música, vamos, vamos a escuchar a mamen. Es cierto que a veces cuando coges un libro, primero mires la portada, luego lees la sinopsis. Yo en este caso, como fue un libro que mi novio me puso en la mano y no me dio opción, empecé leyéndolo, ¿no? Y así voy a empezar. Si quieres escribir una novela, la primera norma es saber decir no. No, no iré a tomar esa copa. No, no puedo cuidar de mi sobrino enfermo. No, no estoy libre para una comida, una entrevista, dar un paseo, ir al cine. Hay que saber decir no tantas veces que al final las invitaciones escasean, el teléfono deja de sonar y hasta lamenta recibir por correo electrónico solo mensajes publicitarios. Decir no conlleva que te consideren una misántropa, una arrogante, enfermizamente solitaria. Que alzas a tu alrededor un muro de rechazo contra el cual se estrellarán todas las ofertas. Eso me dijo mi editor cuando empecé a escribir novelas. Eso leía en los ensayos sobre literatura, desde Roth a Stevenson, pasando por Hemingway, quien lo resumía de manera simple y anódina. Los mayores enemigos de un escritor son el teléfono y las visitas. Y añadía que, de todos modos, una vez que adquieres la disciplina y la literatura se ha convertido en el centro, el núcleo y el único horizonte de tu vida, la soledad se impone. Continuaba diciendo, los amigos mueren o desaparecen, hartos quizá de nuestros rechazos. Yo me lo quiero leer ya. Cuánta verdad, ¿no? Me lo quiero leer ya. Pues cuando lo acabes ya lo sabes. Pero cuánta verdad. Este libro, bueno, empieza así. Es una... Bueno, es autobiográfico, ¿no? Es la historia de cuando ella se va, se encierra en un museo, porque se lo propone su editora, en un museo de Venecia que se llama Punta de la Dogana, durante una noche. Se encierra para escribir una novela, porque está en proceso creativo y está en bloqueo. Sin embargo, acaba escribiendo una novela de que se encierra, ¿no? Es muy curioso. ¿Y el libro es? Leila Slimani, El perfume de las flores de noche. Leila Slimani, una autora aparentemente desconocida para muchos, nació en Marruecos y este es su quinto libro. Anteriormente publicó Canción Dulce, con el que obtuvo el premio Goncourt en 2016. También, En el jardín del ogro, que es su primera novela. Sexo y mentiras, que es un ensayo con el que además se arriesga mucho. Y El país de los otros, que es en concreto el libro que recomendamos siempre en la librería. Esta autora, al encerrarse en el museo, va haciendo, a través de las obras, es que de verdad es precioso, es curiosísimo, una reflexión sobre diferentes temas de la literatura, ¿no? Desde, pues, el silencio, por ejemplo, habla muchísimo del silencio y habla muchísimo de la soledad, que son dos temas que a mí personalmente me fascinan, ¿no? A mí, o sea, yo creo que yo disfruto mucho el silencio y además disfruto mucho el estar sola, ¿no? Por desgracia, cada vez más, porque apenas estoy sola. Y yo creo que en ese momento de mi vida en el que siento que me falta siempre ese tiempo, este libro ha sido para mí como una caricia. El decir, no estás sola, realmente te está pasando lo que te está pasando, porque estás cada vez más metida en la literatura. Además, yo por partida doble, ¿no? Y bueno, cita además a todos mis autores favoritos. Yo creo que esta mujer ha hecho un conjuro conmigo. Y citas de ellos que no conocía, ¿no? O sea, empieza por Hemingway, continúa con Estefan. Además, hay un momento en el que le pregunta a Estefan, que pregunta, ¿no?, al lector, ¿qué diría Estefan si viese de las cosas de las que hablamos y por las que nos preocupamos ahora mismo, no? ¿Qué diría? Y bueno, pues para recorrer diferentes salas del museo, va contando recuerdos de cuando ella vivía en Marruecos, cuando también la muerte de su padre y lo que ha supuesto para ella la muerte de su padre, que esa parte es dura, pero yo me he identificado mucho, no porque se haya muerto mi padre, sino por ese vínculo que tenían ambos, que tenía como centro de unión en la literatura. Y bueno, al final, hace una pequeña reflexión, no desvelo el final, sobre escribir, que creo que también merece ser leída. ¿Me permitís? Te permito, pero antes permíteme una reflexión acerca del libro. Estás contando que tiene muchas cosas el libro, pero es que el libro es cortísimo. Es un libro, editor, que yo habría subrayado entero. O sea, me he tenido que cortar para elegir lo que subrayaba, porque es que es todo. Además, ella, bueno, escribe narrativa, ¿no? Pero es muy lírica, muy lírica. O sea, por ejemplo, con la elegancia de las cosas que no merecen ser contadas. O sea, frases que dices, es que te aplaudiría todo el rato sin parar. Es brutal. Mamen, perdona. Bueno, el fragmento que nos has leído, inicial del libro, me ha recordado mucho las palabras de Dalton Trumbo, el famoso guionista que trabajó con Stanley Kubrick en Espartaco, y que fue perseguido por la caza de brujas de McCarthy y demás, que decía que él era un ser insoportable, porque su mujer tenía razón cuando decía que se pasaba más tiempo con personas que no existían, que eran sus personajes, que con personas reales. Y me ha recordado mucho a eso, a esa soledad de la persona que escribe, ¿no? A ese encerrarte con tus pensamientos, con tus personajes, y vivir vidas que no son reales, pero que en tu cabeza sí que lo son. Sí. Vamos, me parece que hay una correlación impresionante, la verdad. Impresionante. Escuchamos. He sido capaz de pensar que la escritura me procuraría una identidad estable. Me permitiría, en todo caso, inventarme, definirme lejos de la mirada de los otros. Pero he comprendido que esa fantasía era una ilusión. Ser escritora, para mí, es por el contrario, condenarse a vivir en los márgenes. Cuanto más escribo, más excomulgada, más extranjera me siento. Me encierro, días y noches, para intentar decir la vergüenza, el malestar, la soledad que me invaden. Vivo en una isla, no para huir de los otros, sino para contemplarlos y satisfacer la pasión que siento por ellos. No sé si escribir me ha salvado la vida. En general, desconfío de ese tipo de formulaciones. Habría sobrevivido sin ser escritora. Pero no estoy segura de que hubiera sido feliz. Tengo muchas ganas de leer este libro. Tengo muchas ganas, muchas ganas. Porque además habla al principio y ahora de una sensación que es una sensación que todos los que nos hemos enfrentado a escribir un libro creo que tenemos que escribir es una obsesión, que además es muy fácil que nos cuelgue en el collarcito de misántropos y que las obsesiones en realidad no las aguanta el obseso, las obsesiones las aguanta la gente que tenemos alrededor. Pero hay una cosa curiosa en lo que acabo de leer que es que la gente piensa que ya no les quieres, que te encierras porque no quieres irse al revés, te encierras para asumir y digerir tú todo lo que estás sintiendo y lo maravilloso que ves el mundo desde tus ojos, lo maravilloso que ves al resto, ¿no? Que eso, de verdad, hasta que no lo lees en palabras de otra persona no eres consciente. Permíteme, Estela, que te has quedado a la reseña, con todo lo que has oído, ¿qué opinas de este libro? Sin haberlo leído, claro. Opino que lo voy a coger hoy mismo, porque además de ir a Simani me encanta y lo único es que, como con otras autoras, me dosifico sus libros, porque me da pena luego que no me quede nada por leer. Pero bueno, es que no puedo esperar. Tengo muchas ganas de decir. Pues, mami, yo te tengo que decir que de las tres reseñas que llevamos, esta me ha encantado. O sea, me van a faltar horas. De hecho, encárgamelo. Y bueno, es que de verdad os leería y os diría tantísimas cosas. Solo diré que... Una más. No, no, no. No voy a decir nada más. Define, o sea, hace tres frases. Además, me encanta porque habla con verdades absolutas. La literatura es la erótica del silencio. Esa es la primera de las tres veces que defina literatura, pero es que las otras dos son todavía mejores. ¿Mejores que esa? La erótica del silencio. O sea, cómo hacer el silencio atractivo, cómo hacer el silencio digno de admirar y digno de sentirse atraído por la persona que lo está experimentando, ¿no? Ya me parece. La sapiofilia, ¿no? La sapiofilia. En fin. Estela, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta el final te lo agradecemos mucho. Esta es tu casa, ya lo sabes. No tienes ni que avisar. Tú te vienes y habrá un plato de lentejas. Perfecto, qué bonito. Mamen, muchísimas gracias. A vosotros por estar conmigo aquí, un programa más. Y a Estela por venir. Eso se tiene que repetir. Así es. Tener invitados en el estudio siempre es un placer. Una bendición, una bendición. Yo ahora, hasta que os vuelva a ver, pues mira, me pongo todos los días los capítulos de nuestro podcast y os escucho. A teoría. Porque os echo de menos. Eres consciente, ¿no? De que Javier al final de cada programa siempre se pone melancólico y todavía no se ha ido. Javier Alández, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. A la dirección de Sonido estuvo Sofía Álvarez, y soy Torpilán de Miguel. Esto ha sido la Plaza de las Letras. Y ya lo sabéis, tocáis y entráis. Encuentra todos nuestros podcasts en nuestra web 999plazaradio.es o en tu plataforma preferida 99.9 Plaza Radio La Voz de Valencia 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 Gracias por ver el video